Vamos a ir a ver este sobrevuelo que hacen los aviones Texan con humo blanco, verde y rojo, o verde, blanco y rojo. Es la Fuerza Aérea Mexicana. 12 aviones Pilatos PS7 de la Fuerza Aérea dibujando una estela con los colores de nuestro lábaro patrio. Hemos observado el sobrevuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. 12 aviones Pilatos PS7 de la Fuerza Aérea dibujando una estela con los colores de nuestro lábaro patrio.